Que bonito, que bonito. Gracias, 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 infinita gratitud para ustedes. Hemos regresado tan emocionados anoche, bueno esa noche a casa que me da hasta la medura. Sí, de verdad que el cariño a ustedes. Y la energía de ustedes, yo me las quedo, yo me las quedo para mí. Gracias, gracias. En cada abrazo que me dan, por eso me gusta tanto lo que me los doy. Y el concierto, me cabe. El concierto de verdad allí, una locura. Ricky Martin, un papá. No, disculpen, todos jugamos. El Ricky Martin, el Ricky Martin. Y aparte, impecable espectáculo, la producción, los músicos peruanos. Espectaculares. La verdad que un lujo de show. Y también el telonero, Daniel. Daniel Úbeda, también, que cantó una canción de Pedro Sález Verde, cantó Me Le Vé, también a la gente le encantó. El cariño del público, un beso para Yanela, para Cristian, para Adolfo, para Katia. Después creer que saliendo de ahí me fui a tomar algo y me encontré con Yanela y con Cristian. ¿En serio? ¿En qué posibilidad es? ¿Sabía de que ocurra algo así? A Kurt también lo vi. Ninguna, pero ahí estábamos saliendo y nos encontramos así cara a cara, ahí en Mielazo. Nos encontramos ahí. Ya, beso para él. Muy amables ellos, gracias. Saludos para Cristian, saludos para Yanela también, por la buena onda. ¿Y le preguntaste si iba a estar en la tierra? No, no le pregunté. Estabas todavía con la estela de vivir la vida loca. Aparte, ahí todavía no me habían dado el rumor de esto. Sí, pero podría ser, ¿no? Podría ser, si o sea, que Katia Palma y que Yanela serían los próximos... ¿Yanela? Perdón, Katia Palma y Cristian Rivero, me confundí. Y también Renzo y Johanna, todos. Los cuatro. Yo creo que Renzo y Johanna ya no. Pero si Johanna también la hemos visto en la promoción. Si ya no va a estar, no la van a poner en la promoción. No creo que Peter presinda de Johanna porque es la única que le sigue el acuerdo en todo. ¿Tú crees que Renzo ya fue? ¿Ah, sí? No sé. Habrá que esperar. No sé. Pero Katia Palma, que puso historias también, que le mando un beso a Katia, que es lo máximo. Katia, la verdad divertida. También ha puesto ese fin de semana en sus plataformas que no está muy enterada de la noticia. Ah, pero ellos siempre juegan a eso. Ahí sí, esperaré. ¿Sí? Oye, Verónica Linares, esa Verónica Linares... ¿Le vas a dar la entrevista, chicos? ...que atravesó el estadio. Mira, ha mandado un audio que me han hecho llevar a través de José Carlos Tapia. A ver. Es productor de informaciones que ayer estuvo de cumpleaños. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, José Carlos! Así que feliz cumpleaños para él. Mira, le ha mandado este audio. A ver. Vamos a escuchar qué dice la Linares. Mira, vamos a ponerlo. Estoy atenta, estoy atenta a la hora y fecha. Luego de la vergüenza a nivel nacional, espero que ahora sí acepte mi invitación. Pero, ¿por qué? ¿Dónde está la vergüenza? No, es que yo le voy a invitar a Lela. ¿Pero por qué la vergüenza? La voy a invitar, la voy a invitar. Ella llegó así, porque ella está aquí quiere entrevistar a Rodrigo desde el año pasado. Entonces le escribe por todos lados, así, todo, todo. Y así, ¿ah? ¡Me he entrevistado para que te veas la entrevista! ¡Me vas a dar la entrevista! ¿Cuándo me vas a dar la entrevista? Y yo, yo estaba así asustada. No, la cara de la Gigi es un meme, ¿ah? Las caras de Gigi son un meme. Solo concentrémonos sobre la cara de la Gigi. Solo la cara de la Gigi. Miren la cara de la Gigi. Miren la cara de la Gigi. Es que la Linares, creo que le iba a matar a Dios. ¡Me vas a dar la entrevista! ¡Me vas a dar la entrevista! Gigi, pero tu cara es un meme. No puedes hacer esa cara de la Gigi. ¡Me asustó! ¡Me asusté! Yo te digo, porfa, la cara de Gigi hay que tratar de que no se note tanto que... No, yo no puedo disimular nada. No se puede, Rodrigo, no se puede. Aparte, la Linares viene así como... ...exorcistada, así. No sabíamos cómo poner la parte que se acercó a la Linares y evitar las caras que ponían ahí y no pudimos. No pudimos, no pudimos, no había manera. Es que tenías que verla y ahora tenías que ir en 3D. Sus ojos se salían así. ¡Te voy a tardar la entrevista, Rodrigo! ¡Me asusté! Le dije, pucha, ¡ay, qué miedo! Me haces sufrir, le dice. Bueno, Verónica, ven primero tú aquí. Muy simpática. ¿Claro? Me empiezas a rugar. ¿Ven primero tú aquí? En el arte mío le dijiste que sí. Le dije que sí, pero no esta semana. No, yo le dije... No esta semana. Yo le dije, ya vamos a hablar. Le dije, no, le dije sí. ¿No le vas a hablar? Le dije, sí, pero que ella venga primero acá. Ya, entonces... No, nosotros no pertenecemos a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Podría venir perfectamente. No competimos con América, no competimos con antenas calientes, ¿no? Entonces, esos acuerdos son para los que forman parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Con lo cual, con eso tú puedes decirle a los de América, sí puedo ir a Willard, sí puedo ir a Morifuego. Si tú logras hacer ese crossover, yo voy a tu entrevista, a la Linares, para que me pregunten lo que quieras. Verónica, yo te envaso las preguntas, Verónica. Que venga aquí 25 años, que están con cuántos años sin al lado de Federico. Todos. Todos, ahí en las mañanas. Federico tiene 800 años con números romanos en América. Claro, ven aquí a nuestro show, ven aquí a Morifuego y en Devolución. Yo voy donde la Linares. Lo veo difícil que la dejen venida. Yo lo veo difícil. Ojalá, ojalá. Que venga acá, bienvenido. Y, pero yo también, o sea, también Milagros Leiva también me ha pedido una entrevista. Y ella es de la casa. Y es de la casa. Por eso te digo. Entonces, tiene que haber algo de otra casa para que también se vea, ¿no? Rodrigo, da entrevistas solo cuando lo agarras en los 5 minutos. No creas que es así de fácil. En los 5 segundos. Bueno, más o menos. Pero, pero, a mí me gustaría que venga alguien aquí. Me gustaría que venga ella, ¿no? Alinares, yo, yo, a mí me encantaría que hable de ti en América. La verdad, más que que venga. No, soy rebelde porque tú te ha hecho. No, de una manera, ¿no? Prohibido mencionar. Por eso, por eso. Igual la prensa, igual la prensa que es del mismo grupo, ¿ah? Por eso, por eso te digo. Prohibido mencionar. Solamente ponga el titular de incomodo a alguien. Cuando no incomodo, debería darles vergüenza a algunos, este, ¿no? Colegas poner incomodo cuando la conferencia de prensa dice que nos han invitado para hacer esa pregunta. O sea, que eso no es incomodar. Ahí sí ponen el titular. Pero el amor del público, que eso no existe. Eso no existe. Eso existe en los guerreros y algunos que como les dan notas, ¿no? Los tienen ahí devolviéndoles favores. Pero bueno, ahí está la mejor respuesta para... Gracias a todo el público. Para todos. Gracias. Para todos. Esa es la mejor respuesta que se les puede dar a cualquier mezquino, ¿no? A cualquiera que nos ningunea, a cualquiera que no sabe la valía. Y el lugar en el que nos tiene la teleaudiencia luego de estos 15 años entreteniéndonos juntos. Ya lo saben. Muchísimas gracias. Gracias. Todo nuestro amor y gratitud infinita para ustedes. Estamos realmente muy emocionados.